Por lo sabe el oliviano y lo fácil de cantar, arrancamos en el torrente de Mezano. Reputamos de Geliésir, Velázquez. ¡Ava, guijara, ame! ¡Ava, guajara! ¡Mueva, guajara! ¡Mueva, guajara! ¡Mueva, guajara! ¡Mueva, guajara! Maestro Bic En comitiva Profesor Jorge Desde la campiña hasta la ciudad Todos disfrutan de Allá donde uno pinta y guay Oiga la morena bella Me puse a buscar yo un día Me puse a buscar yo un día Para improvisar contigo Y así comparar mi amigo Tu sapiencia con la mía Te busqué entre las poesías De Rubén y de Martín Te busqué triunfo purrín De metafóricos versos Filosóficos diversos Y tú no estabas allí ¿Te diste cuenta, Kille? No va a tener que subir a secar la cara Porque yo ya digo ¡Vamos! ¡Ay, help! ¡Ay, help, help! ¡Y, help, help! ¡Ay, help! ¡Ay, help! ¡Ay, help! Cogelo suave, chanita de mis amores, vida me hallo si la quiero Búscame donde se ve, búscame donde se ve Un viejo algarrobo seco, que por podrido y por hueco, parece un muerto de piel Búscame tal vez se ve, en donde la luz anida, de un murciélago en caída Y un ratón parece yendo, disperso que va cayendo dentro de un paracaídas Búscame donde se ve, búscame donde se ve Oiga la montura mía, dale un consuelo a mi vida Me parece estar llegando a mi pueblo de Siricito Los ojos tuyos amorcito, son los que me están matando Yo quise buscarte un día, en el bello firmamento En donde están los talentos, quise buscarte en la poesía Buscarte en la alegría, con cariño, con gran fe Pues la verdad te busqué, para que no exista duda En los versos de la duda, y que mal no te encontré Hace mucho chilenos, ¡ah, no! ¡Es la ramba! ¡Aguá! 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 ¡ Oiga, oiga la morena bella, oiga morenita, oiga morenita, cada día te adoro más Me está gustando esa muchachita y ella gusta de mí Voy a hacerme una casita para que vivamos feliz Creo que también te busqué dándole gracias a Dios o cantando en baja voz una plegaria de fe Te busqué donde se ve, arriba era un colibrí Te busqué donde rubí, que es una poética perla Que todos fueron a verla y tú no estabas allí Ay, 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 ay Y estaba buscandoenders que no se le han perdido Oiga, Quile ¿Qué dice Roberto eso? Mi morena se fue con otro Sin ella que hago yo Búscame entre la espesura Búscame entre la espesura De aquella densa neblina Que cual si fuera cortina Cubre la montaña oscura Búscame entre la llanura De extensa filosofía Cazando la ideología Para alimentar mi mente Luego apacible y prudente Nutrir mi sabiduría Domingo es carnaval Yo primero Domingo, corales Lunes, carnaval Música Y un consuelo a mi vida Solo quedan los recuerdos De un amor que ya se fue Tú cogiste el camino Que jamás olvidaré También te quise buscar También te quise buscar De una manera a fortuna En donde el sol y la luna Hace un eclipse solar Por lo que pude observar Al momento que llegué Voy a explicarte por qué Yo te he buscado fiel En los versos de Espinel Y que vano te encontré ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Ah! ¡Hebobiano, muchachos, bravo! ¡Qué belleza, hombre! Agua, agua, agua Agua, agua Agua, agua, agua Oiga, oiga la morena bella Oiga morenita, oiga morenita Cada día te adoro más Oiga coñecita, oiga muchachita Yo no te puedo olvidar Agua, agua, agua Agua, agua, agua Por culpa de esa barrera Me van a llevar a coibas Pobrecito yo Pobrecita ella Pobrecito yo Que no tengo quien me quiera Te busqué en el cielo azul Te busqué en el cielo azul Creyendo que eras lucero Te busqué entre los primeros Haciendo de la curul Yo te busqué en el baúl De décimas que aprendí Te busqué en el carmesí De la grana germinal Te busqué en el mundo real Y tú no estabas allí Ajá, ahí te cuenta yo ¡Adiós! 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 ¡La guitarra! ¡El adiós! ¡Ester Torres! ¡Cómo se hace, muchachos! ¡Adiós! 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 ¿Tú no vas a comer las galletas ¡Tú no vas a comer? ¡Cámonos! ¡Adiós! ¡Algo esto! ¡En serio! Y morena mía yo así la quiero Morena de mis amores Por ti es que yo doy la vida Búscame en las matemáticas O en las físicas moléculas O consumiendo las féculas De libros y sus temáticas Búscame entre las gramáticas Palabras que de un rectángulo Hacen ver el distinto el ángulo Bajo el umbral de una anáfora Creando mi propia metáfora Bajo las líneas de un triángulo ¡Dame la guitarra! ¡Qué bien! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Me voy contigo No me has buscado en la vida No me has buscado en la vida Y yo jugando ajedrez Cleopatra con el Betés Y hacíamos una partida En donde fue la medida En donde fue la medida Y allí pudimos jugarla Y quien lo podría ganar Llega el templo muy veloz Pues conversando con Dios Allí me vas a encontrar Calidad de artista En el trabajo de Camila Sentimiento, sentimiento Sentimiento de cuentas El lado Chirú Y cualquier otra manera Esteban Torres Me siento a los hermanos Sánchez A través de la cámara De un segundo Gracias, Esteban Torres Gracias, Esteban Torres Gracias, Esteban Torres